Desde el Cerro del Castillo, en Lebrija, la anabrisa de los Tartesos, con el estuario del río Aponiente, se puede admirar buena parte de las 40.000 hectáreas de algodón que salpican esta comarca sevillana, regada por el canal del Bajo Guadalquivir. La recogida intensiva de esta planta, llamada en la antigüedad el árbol de la lana, se efectúa desde mediados de octubre. Y me plantó una máquina de ocho hilos. Está suficiente, que hay buena vera, ¿no? Sí, allí hay 12 hilos de vera, en aquellas puntas. El algodón, la fibra natural más importante que se cultiva en el mundo, ha sembrado 64.000 hectáreas en Andalucía. La campaña, pasado su ecuador, espera sobrepasar las 200.000 toneladas de 2017. Todo apunta a una de las mejores cosechas de los últimos años, superando la media reciente en un porcentaje de dos dígitos. Francisco, tras dificultades con el tomate, tiene puesta su esperanza en sus nueve hectáreas de la variedad juncal. En la producción se ve que el algodón este año está bastante aceptable. Ha habido pocas plagas. Por ahí tenemos una rentabilidad también aceptable, porque no hemos tenido que gastarnos tanto. Y en principio el algodón está de muy buena calidad. Creo que sí, que este año va a ser un año bueno. El año estacional, sin embargo, ha sido atípico. El pasado febrero todo pintaba mal. La sequía solo aseguraba unos insuficientes mil metros cúbicos por hectárea. Las lluvias de primavera solventaron la situación, pero negaron los temperos y retrasaron la siembra. Con junio y julio más frescos de lo habitual, el desarrollo fenológico del algodón se ralentizó aún más. Es una planta que en la naciencia necesita bastante temperatura. Por los hongos se suelen caer las plantas y hay que resembrar. Y siendo un veranito bueno de temperatura, el algodón se cría prácticamente con muy pocas manos de obra en general. Frente a la moderna zona B12, con embalses y bombeo, la comunidad de regantes de las marismas tiene un sistema de inundación por gravedad menos eficiente en aprovechamiento de agua. José también ha sembrado de algodón la mayoría de sus 19 hectáreas. Ya intentamos hace unos pocos de años hacer unas nuevas instalaciones de agua, de riego, con sus barzas de retención para tener el agua almacenada y esto se ha ido a pique. Normalmente lo regamos por gravedad. El agua viene por canaleta y lo regamos por gravedad, por zurco. Se hicieron unas obras que costaban unos 64 millones de euros, pero aquí se ha perdido el dinero, se ha extraviado y al respecto que no se hace nada. Y el agua no hace falta y ya se pone goteo y arreglar todas las tierras lo máximo posible. El algodón es un cultivo que el agua, si se la da a poquito a poco, y los nutrientes, su capacidad de producción es bastante amplia. De hecho, en los algodones de goteo se está viendo que suelen dar hasta 7.000 y 8.000 kilos de producción. Pero el oro blanco del Bajo Guadalquivir ya no quiere más agua. La lluvia no deja cosechar. La humedad provoca una fermentación que impide el almacenaje de la borra. David, empresario agrícola, arrienda todo tipo de servicios y maquinaria. Intentar tener maquinaria que sea rentable, que haga buen servicio al agricultor y maquinaria que si amenaza lluvia, que sea rápida y que quite el terreno del medio. No todo está mecanizado. Todavía se necesita el pisado para comprimir los copos, una labor pagada a jornal. Hay poca gente que venga aquí a pisar. Porque es un trabajo, como ya te estoy diciendo, duro, que cuesta, que tienes que tener, vamos, que te tienes que pegar una buena panzada de trabajar. Porque van saliendo remorques y tú cuanto más remorques hagas, más cobras. Y en realidad lo que a ti te renta es seguir pisando y seguir pisando. Todo vale muy caro. Las semillas valen muy caro. Los abonos y dentro lo mismo. El gasoil, ni contarte cómo va. Y entonces aquí lo que hace falta son otras clases que el algodón no vale dinero. Después prácticamente el algodón lo que vale son a 40 céntimos. No lo van a pagar, si acaso. Sin ayuda no podemos cultivar el algodón. Tiene gasto, pero claro, el precio nos limita mucho. Si no tiene ayuda no lo podemos cría. Para cobrar las ayudas a la producción integrada, tanto el riego como el uso de fertilizantes, fitosanitarios y defoliante deben ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Junto al griego, el algodón andaluz es de los pocos del mundo que no siembra transgénicos. Hemos mejorado mucho lo que es en el trato al medio ambiente. Porque es verdad que se ha puesto mucho hincapié desde que tenemos las subvenciones de la Comunidad Europea. Nos exigen muchos requisitos para que el cultivo del algodón sea lo más ecológico posible. Tanto José como Francisco, que critican las ayudas ajustadas por superficie, venden su producción a Coalsa. Tienen pactados los primeros 2.000 kilos a 50 céntimos. El precio final del resto lo marcará la Bolsa de Futuros Internacional. La producción media en la zona ronda los 4.000 kilos por hectárea. Gracias a las cooperativas, creo, no es mi punto de vista, que están mejor defendidos los derechos de los agricultores que si fueran todas privadas. Coalsa aglutina a una decena de cooperativas sevillanas y ya sola comercializa la cuarta parte del algodón de Andalucía, que es decir, de España. Su desmontadora, de las marismas de Lebrija, aumenta la plantilla en 300 personas para absorber más de 50.000 toneladas. Un gigantesco pistón prensa el producto final, las balas de 220 kilos. La maquinaria que separa la mota de las impurezas es ensordecedora. Todas las operaciones requieren máxima atención. Las semillas, muy apreciadas para pienso, al ser aspiradas por las turbinas, sueltan chispas. La mota de algodón es inflamable en extremo y el riesgo de propagarse fuego es muy elevado. Hace justo un año, Coalsa perdía en un incendio la tercera parte de su producción. La gran importancia socioeconómica que mantiene el cultivo del algodón en Andalucía es estratégica en la comarca. Es un cultivo muy social. Creemos que hay sobre 5 o 6.000 agricultores que siembran algodón y que ellos viven del algodón prácticamente y luego eso produce una cantidad de jornales increíbles. Tú estás viendo el movimiento que tenemos aquí detrás ahora mismo en la recolección pero desde que se siembra hasta eso hay muchísimo trabajo que se desarrolla y que creemos que es un cultivo que hay que mantener. El algodón andaluz al que también aportan Cádiz, Córdoba y Jaén es muy apreciado en el exterior por la alta calidad de su fibra. En 2017 el 70% de la producción se exportó a terceros países en cabeza Pakistán seguido de Marruecos, Indonesia y Vietnam. Al oro blanco de este año le espera todavía un largo periplo. Tras viajar a las manufacturas asiáticas se repartirá por todo el mundo. Buena parte volverá a Europa convertido en camisetas y otros textiles.